¿Por qué se fue y por qué murió? Porque el Señor me lo quitó Se ha ido al cielo y para poder ir yo Debo también ser buena para estar, mi amor Íbamos los dos al anochecer O oscurecía y no podía ver Yo manejaba y mamás de cien Prendí las luces para leer Había un letrero de desviación El cual pasamos sin precaución Muy tarde fue, ya al enfrenar El carro volvió y hasta el fondo fue a dar ¿Por qué se fue y por qué murió? Porque el Señor me lo quitó Se ha ido al cielo y para poder ir yo Debo también ser buena para estar con mi amor Al vuelto a estar yo me salí Por un momento no supe de mí Al despertar hacia el carro corrí Ya un comida no pude hallar Al verme lloró, me dijo amor Allá te espera donde está Dios Era querido separarnos hoy Abrázame fuerte porque me voy Al fin lo abracé y al besarlo se sonrió Después de un suspiro en mis brazos quedó ¿Por qué se fue y por qué murió? Porque el Señor me lo quitó Se ha ido al cielo y para poder ir yo Debo también ser buena para estar con mi amor Ah, 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 ah Gracias.